Cuando hablamos de olimpiadas pensamos en pruebas, retos, esfuerzo, trabajo en equipo, preparación física y emocional, las fuerzas comando de distintas partes del mundo se dieron cita en Tolemaida, en donde los hombres de acero pusieron en práctica tantos años de entrenamiento militar. Estos hombres que están en estos momentos participando en fuerzas comando, el equipo colombiano viene seleccionado de un grupo especial de comandos que desarrollan operaciones muy importantes en nuestro país. Los verdaderos retos los esperaban, ganar, una obsesión, pero más allá de la victoria y las herramientas técnicas, lo que en otros deportes se simboliza como el amor por la camiseta, para los comandos solo existen los colores de la bandera nacional. El amor por la bandera, el amor por el uniforme, el amor por nuestra tierra, eso es lo que nos ha llevado a hacerlo todo de la mejor manera. Desde el corazón viene la fuerza que tiene el latinoamericano. ¿Para qué le sirven estas actividades aparte de probar su destreza física? Porque no son solo competencias, sino una evolución y un aporte a su labor diaria de custodiar la seguridad de los ciudadanos. Unimos la paz entre los países y así nos conocemos más y ponemos en práctica los entrenamientos que se hacen en nuestro país. Sus familias o jefes supremos le dan a ellos la moral para seguir adelante como seres humanos, que además de estar dispuestos a dar la vida por sus compatriotas, también les gusta bailar, reír, cantar o comer. Allá en nuestro país la música tradicional es la punta, bastante merengue, salsa y el vallenato siempre se escucha por allá. ¡Gárrenme yo a la fuerza especial!